la puestadadada repetir toda la mano rápido , agárrala corre , corre dando laos vuestras ambas no las tire , no las tire es pasándola es aquí mismo pasándola hay un mismo pasándola la sacaron a ti 1974 Una fin nueva a ver Una labia de mi amor ¡Está caliente! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Ahhh! ¿Para dónde era ella? ¡Mira, no pasaron por el agua! ¡Ay! ¡Ana que feo! ¡Eh! ¡Venga la bella! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! 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 ¡Venga la bella! 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 ¡Dij! ¡Fue la glise! ¡Venga la bella! ¡Rápido, dame la bella! ¡Dame la bella! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga la bella! ¡Rápido, rápido! ¡Dándolo vuelta! ¡Bájalo! ¡Ahí, la cueva! ¡Bájalo de vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Aheña! ¡Dándolo vuelta! ¡Ay, que vino! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Gáralo a ti! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Ahí! ¡Para dónde va a Enya! ¡Para yo le metré barco! ¡Vamos ver! ¡Aquí está! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡DiQUé! ¡Fuécala! ¡Dándolo vuelta! ¡Bájalo de vuelta! ¡Haced campus! ¡Dándolo vuelta! ¡Ahí va a Enya! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡DiQUé! ¡Ahí! ¡Para dónde va A richest!!! ¡A 했어! ¡Oh! no pierdes dale los primos bueno ahora ven aquí dando la vuelta y dando la vuelta ok, cuando esta la pasa y tu das la vuelta es la pasaje ok, si, ahí nos fuimos DJ dando la vuelta, dando la vuelta dando la vuelta, dando la vuelta dando la vuelta ahí va aquello, dando la vuelta dando la vuelta agarra dando la vuelta dale Willy ay pero venga mas esa es tuya, tómalas ay ay aquí tenemos una ganadora el premio a ganar dos mil pesos los premios no llegaron ay oye jajaja es la ganadora, la muñeca cuate para ella pero 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 el papá tiene que comprarse para que el papá tiene que comprarse